La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012. Militares hondureños decomisaron más de 2,9 millones de plantas de hoja de coca y 1,377 kilos de cocaína durante el primer trimestre de 2024 según cifras divulgadas por las Fuerzas Armadas. El comandante de la Policía Militar del Orden Público y titular de la Comisión Interventora de Centros Penales, Coronel Ramiro Fernando Muñoz, prohibió ingresos de menores por ser utilizados para introducir droga. Honduras registró cuatro fallecidos alrededor de 7.000 infecciones por dengue en lo que va del año, una enfermedad que sigue expandiéndose por el país, dijo el portavoz de la Secretaría de Salud, Miguel Osorio. La coordinadora de COFA, de Berta Oliva, presentó ante el Congreso de la República una propuesta de ley de víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Honduras. Unos 445 kilogramos de alimentos vencidos fueron decomisados en la Agencia de Regulación Sanitaria durante la inspección de 1.669 establecimientos en Semana Santa para promover la salubridad y prevenir riesgos sanitarios. El régimen de aportaciones privadas instó al Congreso Nacional a aprobar la ley para la administración del Fondo de Reserva Laboral y del Fondo de Capitalización Individual Complementario al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. El miembro del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, expuso que la huella que dejará en el órgano electoral en el principio es el fortalecimiento de la institucionalidad y el local propio que ya tiene la institución y que será inaugurado el presente mes de abril. El tren interoceánico será construido en pedazos bajo una asociación público-privada, aseguró Héctor Zelaya, el hijo de la presidenta Xiomara Castro, comisionado por ella para la liderar la iniciativa. En medio del intenso debate que se viene en el seno del Congreso Nacional sobre la Ley de Justicia Tributaria, los diputados del Partido Nacional han dejado claro su postura. Según el congresista de Atlántida, Marco Midense, si la ley se somete a discusión sin modificaciones respecto al dictamen anterior, su partido no la respaldará. Desde su IAPA Medios y Notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de Noticias Nacionales, les informó Marco Calix.